Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente sabe encontrar en óptimas condiciones para ti Magic Autocorp desde Ponce. Esto es un BMW 325 CI del año 2004 con tan solo 70.000 millas. Escuchaste bien, un BMW 325 CI año 2004 con tan solo 70.000 millas. Quiero que observes bien las super condiciones en que se encuentra esta unidad y que tan solo sabe encontrarlas para ti Magic Autocorp desde Ponce. La unidad tiene una pintura impecable, focos de niebla, tiene sus cuatro gomas nuevas. Por supuesto aire acondicionado, sunroof. En esta unidad tenemos financiamiento disponible, aceptamos tu trading con o sin deuda. Y recuerda que Magic Autocorp estas unidades las inspecciona completas desde la A hasta la Z para que usted se pueda llevar tremenda unidad para el disfrute suyo y de su familia. Y ahora lo mejor, esta unidad la vamos a liquidar en 13.995. Escuchaste bien, no pierdas la gran oportunidad de montarte en un BMW con un precio ridículo. Recuerda que esta y más unidades en óptimas condiciones solamente las encuentras en Magic Autocorp desde Ponce. Solo en Magic. ¡Gracias! ¡Gracias!